Lady Rosario Espinel Sánchez, de 25 años de edad natural de convención, se accidentó en la tarde del lunes cuando se desplazaba en su motocicleta por el barrio San Vicente. La mujer perdió el control de su vehículo, chocando abruptamente contra una piedra, causándole graves lesiones en la cabeza. De inmediato fue trasladada hasta el puesto de salud de esa localidad, siendo luego remitida hasta el Hospital Regional de Ocaña. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, no resistió y murió en el trayecto.